Ay, a ver, pero ¿cómo? Piensas físicamente y mentalmente que él es el hombre. Saca el colchón. ¿Quiere dormir? A dormir afuera. Ay, señor mío. Ella dice que ella se lo quiere dedicar a mi mamá, pero yo pienso que hay diferentes formas de dedicar el tiempo sin tenerse que vestir de esa forma. ¿Qué tiene que ver que tu mamá no te dedique tiempo y te vistas así? ¿Estás rebelde o qué tienes? Ridícula. Porque yo soy solidaria con mi abuela. Yo hace muy poco tiempo perdí a mi abuela. Y a mí me gustaría tener una abuela tan linda como tiene ella. Cuando haya problemas que aclarar, ya no lo tienes que pensar. Ven con nosotros a expresarnos tu sentir. ¿Quién tiene la razón? Busquemos solución. Enfrenta a quien quieras, no pongas barreras, será lo mejor. La reina de los corazones, Carmen Jara. ¿Qué tal mis corazones hermosos? ¿Cómo está usted? Y mis cuatachos guapísimos. Muy bien. Y a ese público. ¡Woohoo! Y llegó la hora que usted estaba esperando para divertirse y relajarse junto a mis cuatachos y mi público bello. Pero antes de entrar en su casa, yo como siempre me quito el sombrero. Sí, señor. Ya estamos listos. Así que vamos a ponerle injundia a esto. Para comenzar nuestro programa, tenemos una historia muy curiosa que se titula Tengo un lobo en casa. ¿Cómo es eso? Y aquí está Ana, que nos platicará con detalle sobre de quién se trata esto. A ver, desembulso mi querida Ana. Tal y como suena. Tengo un lobo en mi casa. Ay, a ver, pero ¿cómo? ¿Tú lo conociste ya siendo lobo? ¿Cómo está la cosa? Mi esposa por los últimos dos años. Ah, un hombre lobo. ¿Tu esposo? En unos meses para acá. ¿Y cuál es la razón? Se viste como lobo, aúlla como lobo, piensa lobo, come lobo, todo él es lobo. Mira, aquí está una pequeña muestra. ¿Qué? Ay, qué calor. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cómo era antes? ¿Por qué se convirtió en lobo? ¿Cómo? Cuatro, seis meses para acá, él llegó leyendo en internet cosas de lobo, hombre lobo. Él está convertido en un hombre lobo. Está obsesionado con los lobos. Obsesionado con ser el hombre lobo. Él piensa físicamente y mentalmente que él es el hombre lobo. Pero pasó algo que lo llevó a eso, durmió en el portal y la luna le dio el reflejo. Él quiere dormir, le saca el colchón y le dice cuando a dormir afuera, al patio. ¿Y te duermes con él? No, ni loco. Yo en el sofá. ¿Y no crees que sea un escape para librarse de ti? O sea, ¿mejor me pongo de lobo? No, no, no creo. ¿Cómo era el matrimonio de ustedes antes? Bien, es. Para mí era fácil. ¿Regular, normal, común y corriente como todo el mundo? Funcionando bien como los últimos dos años, perfecto. Pero de hace unos meses para acá, ya no hay quien conviva en esa casa. Aúlla, todo se va a retiros. Aúlla. A ver la luna, aúlla como lobo. Es horrible, horrible. No, no, por poco que te cuente. Oye, ¿tienen hijos? No, no tenemos hijos. Imagínate que estuviera el lobo y los lobitos. No, no, no. No, no, no. Todo el mundo ahí. Lo que lo que era. Aúlla, a ver, ¿qué más hace él? Es gracioso. Tengo entendido que se perdió unos días por ahí. Como unos 10 días se fue. 10. Exactamente a un retiro espiritual para ver la luna y convivir y darle energía del lobo. Ay, qué bien. Sí, cómo no. Un retiro espiritual. A ver, pero él se pone un disfraz o qué es lo que hace. Se pone uñas, se pone pelo, máscara. A ver, préstamela. Mira, aquí está una pequeña muestra que hasta allá tengo asco a las cosas. Oye, se está huelando. Ah, o sea, que no es un hombre que sea peludo de nacimiento. Él se pone todas las cosas para hacerse el hombre lobo. La mano machona. Él huele feo. Él huele feo, huele feo. Le sale una transpiración fea. Ya lo verán, ya lo verán. Huele animal. O sea, no se baña porque los hombres lobos no se bañan. No se baña, es como salvaje. Bueno, porque el hombre es como el oso, mientras más feo, más sabroso. Ay, no. Porque yo no soy de esa opinión. Oye, pero en este caso es lobo. Oye, y no te sientes tú desesperada por esta situación. Me siento vuelta loca. no aguanto más. Necesita ayuda. Y vengo aquí, por favor, para que lo hagas entender que eso no es normal. No es nada normal. Tú no quieres pertenecer a esa manera. ¿Quieren conocer al hombre lobo? Sí. Lo amo, pero así no lo quiero más. Sí, pues vamos a traerlo. Que venga, Miguel. Ay, se lo juro que yo no soy la caperucita. Siéntese ahí, por favor. Miren eso con lo que yo conmigo. Ay, señor mío, y es feroz. Debo el melodía, suena a melodía. Ya, mi hija, ya me estás de más. No, que va por nada. Siéntese pues, ándele. ¿A que suena a melodía? Sí, sí. No, no con mucho. A ver, ¿por qué le ha nacido el gusto por los lobos a usted? Carmen, no es gusto, es que yo de pequeño vi la película. ¿Cuándo de pequeño? ¿Cuál? ¿Cuál película? La película El hombre lobo. Ah, ok. Y luego me interesé en el, en lo del hombre lobo. Pero toda la historia de los lobos le llama la atención. Pero ¿por qué es para hacerte de lobo? ¿Por qué? le explico, porque es que es lo del hombre lobo, el lobo tiene unas transformaciones con la luna y los astros y esto da energía. Energía, sí, da pureza y da mucho sentimiento. sí. Y entonces yo se lo comentaba a ella, pero no quiere seguirme los pasos. Oh, que también quiere que se haga de lobita. No, que se haga de lobita, pero es que nuestra relación ha tenido un bajón. ¿Qué bajón de qué chica? Pero ¿qué es lo que normalmente hace un hombre lobo? A ver, ¿qué normalmente? No, no es que haga el hombre lobo, es que transformándome, haciéndome del hombre lobo. pero ¿qué haces tú? No, yo salgo cuando está la luna, absorbo la potencia de la luna, lo que me da... O sea, que vienes bien absorbido de energía. bien lleno de energía, bien cargado, entonces, para esto... Oye, hay que ir a la luna. Sí, cariño. A jugar por el cuerpo mejor podría ser el hombre ballena, pero es lobo. ¿Ves? Alex, no te vas a convencer, no me gustas así más. Pero señora, ¿usted no le gusta a su marido? Me gusta, pero sin todo. Sin disfraz, digo, sin disfraz, yo lo amo. ¿Y por qué no se mete usted en esta manada y tú le dices, oh, alcánzame, lobito, y todo. Sí, que para eso lo hago, para animar nuestra relación porque hace un tiempo acá ha ido muy bajo. pero ¿cómo era la relación de ustedes antes de que tú te convirtieras en esta, te transformaras en el hombre lobo? Bien. ¿Cómo era? Bien, normal, una relación normal. ¿Tú? Nos queríamos, nos queremos, nos queremos. No, nos queremos, nos queremos. A ver, nos queríamos, ¿cómo? No, nos queremos. Porque Ana dijo que te desapareciste 10 días. Exacto. Acuérdate que no te va a hablar con los 10 días. A ver, explíquenme. Te expliqué y te lo vuelvo a repetir. ¿Y qué hiciste en esos 10 días que te desapareciste? Según la fase de la Tierra, en esa época de la Luna, con la salida del Sol, sí, cómo no. Ese día específico, tenía que ir a hacer... Mira los pelos. Pero 10 días. Es que luego me desorienté. ¿O no será que necesitabas unas vacaciones de ella? por favor. O sea que no terminaste el curso que ibas a tomar ahí en el... lo desmine, lo que pasa es que me desorienté en el cambio de la Luna llena. Señor Lobo. Y luego... Y ahora ya vienes medio lunático. Sí, así convivo yo. No, no, no. Señor Lobo, si usted se vuelve a perder 10 días... Sí, sí, perfecto. La Luna te da energía. Muy lindo. Pero yo te digo, si tú te vuelves a perder 10 días de tu casa y dejas sola a tu mujer, te vas a ir hombre lobo, pero vas a volver hombre venado. Porque te van a salir unos cuernos de este tamaño. Yo confío en mi mujer. 10 días. Y yo en ti, pero estás... Yo confío en mi mujer, Carmen. Te estás disciendo de la mente. Eso no es normal. Yo confío en ella y por eso, si vuelve a pasar, ella me entenderá y por eso que quiero que ella lo entienda. Esto es un pasatiempo, porque mira, si esto no hace nada. No, por dios. A ver, pero a mí me da muchísima curiosidad. ¿Cómo? Quiero saber cómo es que un hombre lobo duerme, cómo... No, es que eso no es todo el tiempo. Yo hago mi vida como una persona normal. Por eso. Soy normal. O sea, que soy normal. No, 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 no. Pero en las fases de luna... Solo la luna llena. ¿Tú andas vestido, disfrazado así en la calle? ¿La gente qué te dice? No, no, no. Esto es esporádico, momentáneo, según la fase de la luna. Para cargarnos energía, para que nuestra relación vuelva otra vez a cargarse y a ser como éramos antes. ¿Pero tú lo haces como un pasatiempo o lo haces porque sientes un impulso sobrehumano que te dice mira la luna. No, no es que sienta el impulso, pero lo siento cuando está la luna. Yo, como he leído tanto de esto del hombre lobo y tal, el lobo es un animal que crea energía, es rápido, tiene instinto. Entonces, todo esto, como en nuestra relación, ha ido decayendo y ya se ha apagado por el trabajo que llegamos tarde. todo esto. Y si no hubieras encontrado el hombre lobo, ¿a quién más hubieras encontrado? ¿Al hombre conejo que es más veloz? Pero menos rápido. ¿Eh? ¿Cómo que menos rápido? El hombre lobo es más potente, más... El conejo es muy débil. Nos vamos a una pausa. No se despeguen. Tú sabes que eres un mentiroso. Tienes que decirle la verdad a ella. Dile la verdad ya. ¿Cuál es la verdad? Siempre han tenido sido sincero. La verdad es que él ha estado saliendo hace un par de semanas con una mujer ahí que lo vi en un restaurante. Aquí sabrás por fin quién tiene la razón. Ya estamos de regreso con una historia que está un poco curiosa. Por este lado tenemos a Ana que su esposo dice que su esposo se convirtió en lobo hace seis meses. Ana, ¿qué opina tu familia de todo esto? Mi hermano está que no se aguanta al solo. ¿Sí? ¿Pero qué te dice? Siempre lo mismo. No, siempre lo mismo, ¿no? Siempre lo mismo. Tu hermano siempre se mete en todo. Él dice que tú estás loco. Qué loco, loco está él. Y es verdad, yo estoy por pensar lo mismo. Eso no es normal. Pero piensa, mira, pero decía ahorita como si fuera un muñequito de peluche. ¿Qué es muñequito de peluche? Ay, ¿cuál? La familia peluche. No, no, mira eso, mira eso. No, no, no. Piensa en un bonitito peluche que le das cariño. A ver, ¿y cómo te la llevas con el hermano de Ana? Mal. ¿Por qué? Es que siempre se ha metido en una relación nuestra desde que me conoció y dice que no lo soy desagrado, que no le caigo bien. Señor, pero usted dice que usted se viste de lobo para darle variedad a la relación. Claro. ¿Quién le aconsejó eso? Sí, pero ¿quién le aconsejó eso a usted? ¿Algún médico, algún terapeuta de pareja? ¿Alguien? No, esto... ¿Se le ocurrió? Claro, porque yo le comentaba que yo estoy por el hombre lobo que lo estudiaba. O sea, me gusta... Claro, sí, sí, sí. Y ahora te sientes con mucha más energía que antes. Claro, mucha más. Sí. Mucha más y él no la acaba de entender. Entonces, cuando llegas a tu casa, la cargas y la vientas. No, así no quieres hacer cerca de él. No quiero nada con él. No, no se deja. Ah, no se deja. Escucha eso, Rodrigo. O sea, tú le estás cantando al oído. A ver, ¿qué le cantaría por ejemplo, un lobo a su mujer? Un lobo a su mujer. Una lobita. ¿Lobita mía? No, 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 no. Como cantan los lobos. Es el lobo. No, no, no. Qué ridícula es, por Dios. Me vas a pasar una pelota. No, no, no. Señora, levante el pie que creo que le pisó la cola al lobo. Ay, por Dios, no. ¿Ah, sí? ¿Le pisó la cola? No se ha caído, cariño. A ver, a ver, oiga. Pues usted está como para llevarle un concurso. ¿Cómo concurso? Sí, pues de canto. Ah, pues ya. Pues ya con la cantada que nos ha acabado, ¿verdad? No, pero esto es de... Pero bueno, vamos a traer a otra persona que quiere opinar sobre este caso. Vamos a traer a Tomás. ¡Venga, Tomás! Oye, a ver, cuéntanos qué es lo que opinas tú de tu cuñado. ¿Te parece una averroción? El sinvergüenza más descarado que existe en el mundo. No, no. A ver, a ver, ¿qué te pasa? Tú sabes que eres un mentiroso. Tienes que decirle la verdad a ella. Dile la verdad ya. ¿Cuál es la verdad? Siempre hemos sido sinceros. La verdad es que él ha estado saliendo hace un par de semanas con una mujer ahí que lo vi en un restaurante besándose con una amiga mía. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo tengo bastante prueba. Sentadito, sentadito. ¿Qué prueba? ¿Qué prueba? ¿Qué prueba? ¿Qué prueba? Dame la prueba. A ver, dime. ¿De qué habla? ¿De qué habla? Vergüenza, vergüenza de ti. ¿Tú lo ves? Mira cómo tú te diste. Toda tu vida. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Le tiene envidia. No sé si escuché bien. Yo lo estaba escuchando allá y este con los gritos no me dejó escuchar. No. ¿Qué anda con otra mujer? ¿Qué mujer? Claro que sí. ¿Verdad? Entonces le salió una lobita. ¿Te salió una lobita real? ¿La lobita de aquí? No. ¿Te salió una, sí o no? No. No, más serio de ninguna lobita. Es un cuento que se trae este. ¿Dónde los encontraste? Ni cuento, ni cuento. Es un cuento. Señor, cuento. ¿Y dónde los encontraste? ¿Qué pasó? Yo tengo una amiguita que de vez en cuando la hemos estado persiguiendo a él. ¿A mí persiguándome? Claro. Yo la he estado mirando y lo vimos en un restaurante besándose con una mujer. ¿Con qué mujer? Con una mujer de pelo negro. ¿Y estaba vestida de loba también? ¿Cómo se puede? ¿Qué mujer amable? ¿Qué mujer amable? Tiene un aspecto malísimo, horrible. No, no. ¿Qué mujer amable? O sea, que esa salida, señor Lobo. Yo sí que te conozco. Lobo, atiende para acá. Porque ya se te cayó la careta de Lobo. Deja, deja. A ver, los cinco días, los diez días que estuviste fuera de tu casa, ¿estabas agarrando la energía de la luna o estabas agarrando otras cosas? La energía de la luna, la naturaleza, cuando se sale el sol antes de las seis de la mañana y luego ese día es el día que la luna sale llena. Y después te perdiste. Y luego me desorienté. De la mujer del restaurante. Eso es mentira. Oye, ¿y cuando te desorientaste fue cuando te fuiste con la otra luna? No, no sabía dónde estaba. Ay, caray. No, no sabía que tú sabías dónde estaba. Tú sabías muy bien dónde estaba. No será que ese señor le tiene envidia que le estaba haciendo a mi hermana. Tú no sabías muy bien lo que le estaba haciendo. Tú no sabes nada de astrología. Tú no sabes nada de astrología. Tú estás más loco que loco. No sabes nada de esta... De tú lo que tienes es envidia, Saer. De lo que no se llama. ¿Por qué teniste, Tifio? No teniste. Silencio. Silencio. A ver, ¿tienes una prueba tú? Claro que sí. Yo tengo una prueba. Te lo tenía que decir. ¿Qué prueba? Siempre está lo mismo. Siempre se lo inventa. Una vez más. ¿Cómo se ve carne y hueso? Una vez más para que me creas a mí lo que te quiero decir. A ver, ¿dónde está la prueba? A ver, ¿cómo se llama la prueba, Tomás? ¿Cómo se llama, Lorena? ¿Lorena se llama? Sí, Lorena, con nombre y todo. Sí, Lorena. ¡Venga, Lorena! Que yo lo vea, ¿cuánto lo vea? Ay, Dios mío santo. ¡Aplausos! ¡Gracias, Lorena! ¡Aquí estoy yo! ¿Quién es esta? ¿Yo una descarada? Explícame, ¿quién es esta? ¡Cualquiera! ¡Miren el aspecto que tienes! ¿Cuálquiera de ellos? ¡Ay, no, mi amor! ¿A ti te gusta la mujer? ¡Por favor! ¡Explícame! A mí, claro que me gustan las mujeres, pero no ninguna como tú. Perdón, perdón, May. ¿Quién es? Soy yo. ¿Quién tú eres, Mirá? El amor de tu esposo. ¿Qué amor? Si yo soy su esposa, pero ya me amó. No, amor, yo soy de amante. A ver, señora. Perdón, ¿dónde me siento yo? Espérate, yo te explico eso. Ya, ya, ya. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. A ver, a ver. Sí, yo no quiero que tú te sientas al lado de mí. Enseguida de lobo. El amor de tu vida. A ver. Mira para allá. Señora, cuéntelo todo. A ver, dejen oír al amante, señora. Ya, desembuche aquí, a ver. Esto fue planificado para que tú te alejaras de él. ¿De dónde conociste a mi esposo? Mira, escúchame, que estoy en la boca de ella. Pero como tú, ¿no te has dado cuenta que no te quieres? Mira, empezó a seguir y lo descubrió. ¿Tú no te das cuenta que no te quieres? Claro que no te has casado conmigo. ¿Te has casado contigo? Pero, ¿quién me paga la renta? ¿Quién me paga el carro? ¿Quién me paga la rueda? Y pregunta, pregunta. Por favor, mira la esposa. Señora, la esposa. Pero mira, si tú no hablas tanto y tanto, no te vas a dar cuenta que eres una tarrua hace una pila de tiempo, porque no oyes lo que te están contando comer. No es así, eso no es verdad. Mira, mami, mira, mira, mira. ¿Lo he visto? Yo soy la que hable, por favor. ¿Desde cuándo empezó ella? ¿Ya lo entendiste? ¿Desde que empezó esto, empezó aquello, no? Yo te lo dije de un principio, que no estuvieras con él. Te lo dije de un principio hace dos años atrás. Esto no es problema tuyo, siento. Claro que es problema, mami, yo soy mi hermana, yo lo adoro. Señores, ¿dónde usted conoció al hombre lobo, señora? Nosotros nos conocimos en un restaurante y él me empezó a coquetear, me empezó a hacer regalitos y bueno, ¿y qué mujer no va a querer tratar de nada? ¿Y a quién se le ocurrió la idea de que él se disfrazara para escaparse de la mujer? Bueno, yo tengo entendido que ella está un poquito loquita. No, los locos son ustedes dos. Los locos son ustedes dos. Miren la manera que él está vestido. Yo no fui de ni a la esquina, que se sienten loco. Ay, cállate. No, yo no me he caído de nada. Tomás, déjame escuchar. Y como ella es como masoquista, sigue y sigue, sigue, digo yo, no, ya han pasado mucho tiempo y punto final, tiene que hablar. A ver, Ana, Ana. Silencio, silencio, silencio. ¿Qué opina usted, señora Ana? No, no, yo no, estoy en shock. Yo no entiendo por qué. Tuve que recorrer a estos pelos para salir con amantes. ¿Por qué no me fuiste sincera? Porque en la situación que estábamos nosotros. No te quiero más, no hubieses divorciado y feliz. ¿Qué pasa? Por favor, salvanos con un amante. Y de chido de pelos. No, tú no quieres a mamá. No, no, para no engañarte así, tan descaradamente. Descaradamente es lo que estaba haciendo ahora. ¿Qué pasa? Oye, si realmente nada quiero. ¿Cómo era que tú le vas a dejar a ella para que te acabas conmigo? Pues mientras ellos siguen discutiendo, nosotros nos vamos a comerciales. No se vayan. No hay problema que aclarar. Ya no nos tienes que alcanzar. Ven con nosotros. Lleva el divorcio. Quiero la mitad de todo y te vas de mi vida. No quiero. Así se va. Yo solo con el amor. No, qué amor y amor. El dinero y el apellido y todo esta bola de pelos es tuya. Aquí sabrás por fin quién tiene la razón. Si usted quiere participar en el programa o asistir como público, llame al número que aparece en pantalla o escríbanos a nuestro correo electrónico QuienTieneLaRazón arroba viproduct.tv Ya estamos de regreso. A ver, Lorena, ¿tú sabías que Miguel era casado? Sí. Para eso nosotros planificamos que él se vistiera así para que ella se asustara. Para hacer el ridículo así. Y lo dejara. Lo dejara, exactamente. Porque no fue sincero y habló conmigo. ¿Y usted lo quiere a él? Sí lo quiero, pero me gusta más el dinero de él. Ah, o sea que lo estás usando. Porque me interesaba como esta. Mira cómo se viste. Mira cómo tú. Y además te entrasas en tu placa. Ahora te quedas con ella, te miras la mitad de todo porque soy tu esposa. Te dejas consentir. Exactamente. ¿De qué mujer no va a jugar? No lo va a hacer. Ay, Lorena. A ver, Miguel, ¿tú qué piensas hacer con todo esto? Yo todo esto lo he hecho por salvar mi matrimonio. No, no, no. Salvar que. ¿Pero cómo salvar mi matrimonio? Oye, Miguel. Salvar a Juan de decir que estabas engañándola. No, Miguel. Estaba engañándola de una manera diferente. Ah, ¿cómo sí? Para cargarnos energía. Miguel. Y saber energía. Yo quiero salvar nuestro matrimonio. No, salvar qué cosas. Es lo único que estaba haciendo era una estrategia para el conquistante. para llamar la atención. Es así. Porque estaba muerto ahí. Claro. Mira, se enrazó. Y lo hizo todo por ti. Estoy buscando... No, no. Déjalo. 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 Ten dignidad. Ten dignidad. Estoy hablando con mi mujer. Por favor. De los regalos. A ver, a ver. ¿Qué le quieres decir tú? Mi cliente se va a ver. Él ya dijo lo que tenía que decir. Es lo que decía. Siéntese ahí. A ver. Buscar cosas nuevas que sean excitantes, motivadas, para motivar nuestra relación. Por eso te comentaba de la luna, del hombre lobo. Mira, olvídate de la luna. Y del hombre lobo. ¿Qué quieres hacer tú como persona con tu mujer? Rehacer nuestro matrimonio. O sea, volver a lo que éramos antes. ¿Qué es lo que piensas tú hacer ahora? Yo, ahora que sé la verdad, que no es nada de la luna, ni que es nada. Que era un jueguito para tener fiesta con su tiempo. No quiero nada contigo. Quiero el divorcio. Quiero la mitad de todo y te vas de mi vida. No quiero... Así se lo hablaba. Bravo. Es un motivo para reanimar nuestra relación. A ver, Lorena, ¿y tú cómo vas a quedar? Para allá no veo a la panelista. ¿O me tienes miedo? Ay, Dios. Ah, ok. Mi amor, tú te quedarás con el apellido, pero yo no quedo con el amor. No, qué amor, mi amor. El dinero y el apellido y toda esta bola de pelo es tuya. Lo que quería, logré lo que quería. Te regalo la bolita de pelo esa que yo haya... Nada que hacer con el apellido. Sí, un cosito de peluche. Sí, Tonya, sí. Señor, y usted, el lobo. El lobo. Tú te metiste en el matrimonio para destruirlo. O sea, eso es lo que quería, pero se tardó tanto, seis meses, y ahorita está reaccionando. Claro, porque es eso. Yo realmente quiero a la mujer. Quiero estar con la mujer. Mi hermanita, te aplaudo. Gracias. Te aplaudo. Por fin. Te estaba abriendo los ojos. Por fin. Se puede llamar hombre. Cállate, cállate. No, yo no me callo. Tú te callas. Tú te callas. Tú te callas. Tú te callas. Y mira, ¿quién fuiste a rebajarte buscando? No, no. Desde el principio. Para no ser una chica. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, un tubo de pasta ancha para arriba. Mira, mira, mira. Te hago una pregunta. ¿Te gusta la mujer? Camina, para que te vean. No, a mí no. Porque creo que te iría mejor con una mujer que con este adefesio de hombre. Porque tiene que ser para estar con un hombre así, un mamarracho así. No vale la pena. Eres una mujer que no te valoras absolutamente nada porque te metes en una familia y en un matrimonio. No vales nada como mujer. Es mi problema. No sería para nada. No sería para nada. No sería para nada. No sería para nada. Esto es una estrategia para salvar nuestro matrimonio. ¿Qué estrategia estás hablando por el amor de Dios? No te engañes a ti mismo. Quería llamar la atención. ¿Qué parte de la estrategia era para que funcionara? Poniendo el cuerno a tu mujer. ¿Tú ya caíste en la trampa que te puso ella? Abre tus ojos. Ella te lo quería quitar y lo va a lograr. Piénsalo. Mira, quítale el disfraz y a lo mejor pueden volver a empezar. No quiero. No quiero. Cuando un hombre así no vale la pena. ¿Para qué? Pero es lo que es el sueño. A lo mejor no lo hiciste. Bueno, uno a la vez. Se los he dicho mil veces. A ver, Miguel, ¿qué quieres decir? Es que a lo mejor no lo he hecho bien, pero era el objetivo de salvar nuestro matrimonio. Ya no sigan repitiendo lo mismo porque no te lo vamos a creer. A ver, ¿por qué voy a mentir? Él te dijo algo que te disfrazaste por la estrategia de conquistarla, pero si, o sea, ya salió el peinche, compadre, ya. Ya, pero, vale, pero ella, yo quiero pedir perdón. Pero si Chana fue parte de la estrategia. Ya le he pedido perdón en público, ante todo. No me vas a convencer, ni quiero nada contigo. Tú, piénsalo, no hables así, con ella y con todo tu vida. Piensa, nosotros. Oye, a ver, antes de irnos y de hacer la decisión, un aullidito, mi rey. ¡Ay! Anormal. Para festejar que te acaban de dejar y se van a divorciar de ti. ¡No, no, no! Veamos quién tiene la razón. Por un lado tenemos a Ana, la esposa engañada por el hombre lobo, y por el otro lado tenemos a Miguel que se tuvo que disfrazar de lobo para poder engañar a su esposa. Y él está pidiendo perdón así como que nada pasó, ¿verdad? ¿Quién tiene la razón, mis queridos cuatachos? A ver, Alex. Carmen, yo le doy la razón a Ana. Creo que en todos estos locos, ella y el hermano son un poco los más cuerdos. Señor hombre lobo, su pareja perfecta es esta señora. Cásense, tengan muchos lobitos y ojalá que en algún momento encuentren un cazador o a caperucita que se los coma vivo a los dos. ¡Ay, esto dolió! A ver, muy potachona, manita. Carmen, yo obviamente estoy del lado de mi tocaya Ana y señor hombre lobo, quiero decirle que se convirtió en oveja, lo convirtió acá en oveja la señorita Lorena, este, nomás quería su dinerito, ¿no? así que se quedó con el perro de las dos tortas, estoy del lado de Ana. A ver, ¿y la respuesta del señor Saúl? Ay, ay, ay. Miguel, obvio que Miguel tiene la razón, mira usted, a ver, escúcheme, escúcheme, déjeme, usted no está valorando todos los esfuerzos, todos los sacrificios que hice, mira lo que se convirtió en lobo para llamar su atención y se va a dejar así que se vaya nada más, no se vale. Tenemos 10, 10 puntos para Ana y 5 puntos para Miguel, vamos a ver qué dice mi querido público, con el número 1 pueden votar por Ana, con el número 2 por Miguel el hombre lobo, a votar corazones. Mi audiencia le da la razón a Ana, es decir, que entre los cuatachos y mi público la razón la tiene Ana por 20 puntos. Gracias. Por los momentos buenos vamos a hacer una pausa, pero regresamos prontito con nuestra segunda historia que la llamaremos mi hija, la anciana. ¿Cómo está eso? Ya regresamos, no se muevan. Cuando haya problemas que aclarar, ya no lo tienes que pensar, ven con nosotros. El problema es que yo lo que estoy evitando es que la metan en un asilo, pero ¿cómo es un asilo? Entonces yo quiero estar con ella. ¿Usted ha pensado en esa posibilidad de meternas? Nunca, nunca. Aquí sabrás por fin quién tiene la razón. Gracias. Gracias por ver el video.